Muy muy buenas pico-pes, bienvenidos a un nuevo vídeo Y antes de nada lo que quiero deciros es El título no es clipate, es real Hemos generado y hemos obtenido 26.000 gemas ¿Y por qué, Rebol? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo Yo no sabía ni que van a cerrar los wars ¿Qué ha pasado? Os cuento chicos El último juego que sacó Super C, ya lo sabéis Lo hemos estado subiendo al canal Hicimos muchos directos Incluso fuimos top 1 de España Top 12 del mundo Nos llegamos a colocar en este juego Que hemos estado aquí subiendo en este mismo canal Pero este próximo 30 de noviembre Super C, directamente va a cerrar los servidores No va a seguir con el juego Y el tweet, que os dejaré también el link abajo Para que veáis el tweet que ha puesto Super C Es que básicamente lo que dice es Es un juego que quisimos hacer como una especie de combinación De que sea rápido y demás Pero no ha cumplido con sus expectativas Hicieron cambios Intentaron hacer caso a la comunidad Pero finalmente no es un juego que esté a la altura de Super Cell Porque lo que ellos cuentan es que quieren juegos Que duren años y años jugando Y no veían este juego Por mucho que siguieran trabajando en él No lo veían como un juego que fuera a llegar A ser un gran juego jugado por años Como puede ser Clash of Clans Que lleva como 7-8 años Y como Clash Royale que lleva casi 4 años Creo que va a ser O lleva ya Clash Royale O en breve hará 4 años creo Entonces básicamente eso es lo que ha pasado Es un juego que a mi me enganchó la primera semana Es un juego que estaba muy entretenido Pero un juego al final era repetitivo Se cargaron los ataques Intentando darle una especie de dinámica Y fue tremendamente horroroso Vamos a hacer una cosa Y lo que viene en el vídeo Y luego sigamos hablando un poquito más de Rush Wars Y os vengo a contar lo que ha ocurrido Rebol, yo jugué a Rush Wars Yo le metí 5 euros, 10 euros Le metí algo de dinero a Rush Wars Cuéntame como has conseguido 26.000 gemas Como recupero mis gemas Como recupero el dinero que invertí en el juego Que hace Supercell Te va a devolver el dinero No chicos Lo que Supercell hace Con el dinero que habéis gastado No es devolverte el dinero Pero si Lo que puedes hacer es El dinero que has invertido en Rush Wars Lo que va a hacer Supercell Es devolvértelo O transferírtelo Mejor dicho A cualquier otro juego de la compañía Ya sea Grand Royale Ya sea Brawl Stars Ya sea Clash of Clans O como si queréis meterlo en el High Day Os gustan las granjitas Y os gusta todo Mirad, hasta errores ya de conexión aquí Madre mía el juego Eso básicamente Vais a poder transferir el dinero gastado ¿Cómo se hace Rebol? Cuéntamelo Mirad, lo que tenéis que hacer chicos Es iros a la ruleta Os vais a Help and Support Y directamente yo de vosotros Le daba a Contact Use ¿Vale? A contactar directamente con ellos Os voy a poner directamente aquí Unas screenshots De la conversación que he tenido yo con ellos Para que lo podáis Lo podáis ver Y básicamente Lo vais a ver en pantalla Y está ¿Vale? A ver la conversación Yo les pregunto Que es lo azul Oye, ¿Cómo puedo transferir Mis gemas a otro juego de Supercell? Dice Bueno, es el soporte de Supercell Y demás Le digo que, bueno Quiero hacerlo de Isui Win Purchets ¿Vale? La opción es de Isui Win Con las compras ¿Vale? Y aquí te cuenta Dice El juego van a cerrar El día 30 de noviembre Y demás Yo le digo que ¿Cómo puedo transferir Lo que he comprado A otro juego? Les pregunto ¿No? Y entonces Me contestan directamente La contestación que me dan Seguimos la conversación Que os la voy a poner aquí también En pantalla Es que Este proceso Tú puedes transferir tus gemas ¿Vale? A otro juego de Supercell ¿Vale? Necesitamos por favor Tus diamantes Yo le digo que le quiero Al juego de Clash Royale Es lo que les digo Y luego te comentan Como estáis viendo en pantalla Que lo que necesitas Es que le des tu tag Tu tag del juego ¿Vale? Es muy fácil el tag del juego Si vais a vuestro perfil Dentro de Clash Royale O Brawl Stars O cualquier otro juego Pincháis directamente En vuestro perfil Pincháis Y os va a decir Un almohadilla Y un numerito Le pones la almohadilla Te pide que se lo repitas Y automáticamente Una vez repetido El otro El último Número Básicamente Ya lo que hacen Automáticamente Es Recompensarte Con las gemas Darte directamente Las gemas Te dicen que en un pedido De 24 y 48 Te las dan Pero yo voy a ser sinceros No han tardado Ni 5 minutos En darme a mi las gemas Ni 5 minutos Han tardado O sea Desde que he pasado Con mis datos Ni en 5 minutos Han tardado a darme las gemas Y como os voy a poner Directamente ahora También ahí en pantalla Fijaros que luego Al entrar a Clash Royale Ponen Hay algo para ti Has recibido 25.000 891 gemas Ya sabéis Que nosotros Puseamos mucho Leímos mucha caña Llegamos a ponernos Top 1 de España Durante bastante Una semana O 10 días O algo así Hasta que resetearon Y también llegamos a estar El top 11 Top 12 Del mundo Metimos dinero Obviamente Sobre todo para jugar No para gemear El dinero que teníamos nosotros Era para subir 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 O sea Atacar más rápido Regener a los héroes Y todas esas cosas Que ya sabéis Los que me visteis Y bueno Ahí está directamente Lo que han hecho Ha sido transferir Ese dinero A mi cuenta ¿Vale? Os enseñaré también Dentro del juego Para que veáis Que esto no es fake Es real Meteremos dentro De Clash Royale Y lo vais también A ver ¿No? Bueno Eso es el resultado Chicos Todos los que habéis Invertido algo de dinero En Rush Wars Vais a poder recuperar Recordad que tenéis Que darle aquí A la ruedecita Daís a contactos Gepal Support Directamente Podéis dar a Contactar directamente Con 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 O sea Con Supercell ¿Vale? Y directamente Con Contact Use Y podéis Directamente Ahí decir Todo lo que os he contado Y os van a Regenerar todas las gemas En el juego Que queráis Y esto hasta aquí Chicos Lo que es el tema De las gemas Y el tema Del dinero Invertido Y Cómo recuperarlo Pero ahora viene Un poquito También la La pregunta Rebol Vamos a quitar Esta pantalla También de aquí Vamos a Quitarla Para que No nos moleste También Pero que Lo veáis ¿Vale? Y vamos a ir Lo que es un poquito Lo que es el juego ¿Vale? Rebol ¿Por qué lo cierran? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Está bien lo que ha hecho Supercell? ¿No está bien? ¿Qué opinas? Como venía contando Chicos Lo primero Recuperar todo el dinero Que os he contado Es un juego Que Fijaros que yo Por ejemplo Si nos venimos por aquí Fijaros que yo llegué A tener 9.121 O sea Llegué a 9.121 Llegué a estar Lo dicho Muy muy arriba Y a llegar a esos A esos trofeos ¿No? Es un juego Como he comentado Es una Era una especie De entre Boom Beach Y Clash of Clans Era un juego Muy rápido El problema Que no llegaba Ni a la estrategia De Clash of Clans Todo lo que tiene Ni a lo de Boom Beach Era un intermedio De los dos Era un juego Mucho más rápido Súper rápido Partidas de 20 segundos A 30 segundos Hiper mega rápidas Quisieron hacer un juego Tan simple Y tan rápido Pero que no supieron Cómo hacer Que ese juego Fuera duradero Y que la gente Se enganchara Creo que es un sistema Que ya estábamos viendo Lo dicho Nos recordaba a Boom Beach A Clash of Clans Una mezcarrada de los dos Pero sin tener La esencia De esos dos juegos Y creo que es donde Patinaba un poco Y perdía la gracia Al final es que no había Otra cosa Que hacer Las Dominations Las guerras Estaban bien Estaban entretenidas Era algo que gustaba Pero claro Jugabas Hacías 2-3 ataques Cada 48 horas Pero el sistema De subidas Era aburrido Era monótono Las defensas No te daban Muchas opciones De cómo defender Era muy plana Las defensas Cuando defendías Ponías 4 topas Y ya está El ataque Planísimo ¿Qué hicieron con los ataques? ¿Qué cambiaron en los ataques? Vamos a verlo Yo por ejemplo Cuando voy a atacar Vale Te obligan a atacar Te obligan a atacar Con unas cartas Predeterminadas Vale Esto es lo último Que hicieron Para dar un poquito Más de variedad Pero claro Imaginaros Que esto es lo que te obliga Es a maxear A maxear Y a maxear Las cartas Porque imaginaos En cualquier juego De ladder De Clash Royale En Clash Royale El mismo Vale Tener que estar atacando Imaginaos Con rompemuros Con bárbaros Cartas que no tienes subidas Necesitas meter dinero Al juego Y luego Si quieres refrescar Que te saca otras cartas Tienes que pagar 25 gemas Vamos a pagarlas Porque total Ya esas gemas No sé si me la van a devolver O no Pero las pagamos Vale Fijaros que Dice a refrescar Y te cambia las cartas Y si quieres refrescar Tengo que pagar 50 gemas Se vuelve a encarecer Otra vez más Y te cambia las cartas Fijaros yo por ejemplo Yo para que quiero atacar Con eso Con lo otro Y cartas que Que no me gusta O sea Al final Que es lo bueno De Clash Royale Que es lo bueno De Clash of Clans Te haces tu ejército Que tú quieras Como tú quieres atacar Tal No lo que te obligue Está claro que Es para ver algo más variado Pero más variado no Porque tengo que subir las cartas O tengo que subir las Todo Para poder atacar Al final era algo Que no terminaba de convencer Hicieron cambios Y entraron a hacer caso A la comunidad Pero finalmente Lo dicho El juego pone punto y final Este próximo 5 de noviembre Opinión variada en Supercell Me parece espectacular A mucha gente Dice Rebo Has perdido el dinero Ya sabéis que yo soy una persona Que estuvo en el top No es el típico Que jugó dos días Que le metió 10 euros más No, no Yo jugué y le metí dinero Y por eso Tenemos las 26 gemas Yo jugué mucho este juego Y muchos me estáis preguntando Que diera mi opinión O que contara Me encanta lo que ha hecho Supercell Hay muchas compañías Que es una beta Tú cuando compras No está obligado Supercell Ni a devolverte Ni nada ¿Vale? Oh Roblox Es que no te devuelven Te lo transfieren ya Pero yo soy un jugador De Clash Royale Que lleva 3 años Que lo invierto Y tengo un montón de gemas Ahí para hacer lo que yo quiera Super mentira Brawl Stars también Que estoy empezando a jugar también Pero No están obligados O sea Y encima Te las puedes transferir A mí me vienen de lujo Esas gemas para Clash Royale Ojalá me traen torneos De 2000 gemas O 3000 O demás Y las podamos invertir en vosotros Porque más o menos Voy a intentar guardarlas Para poder utilizarlas Si algún día Clash Royale Vuelva a tener Torneos Entonces Por parte de Supercell Me parece espectacular Y de alabar Lo que han hecho Con el que puedas Transferir ese dinero A otro de sus juegos Me hace una estrategia Muy buena Es un cambio Que hacen Y te colocan Y encima Mantienes ahí jugando Me parece espectacular A ver Rebol Obviamente Si me devuelven el dinero Que me he gastado Me habría gustado Pero Me quedo contento Porque Directamente Podríamos haber perdido El dinero Literalmente Que nos lo hubieran Devuelto El dinero Así que por esa parte Chapo por Supercell Lo he dicho Es un juego Para mí Ya sabéis Que yo lo dije Un momento Y dije Chicos El día Que el juego Me deje de gustar No me guste Me aburra Y demás No lo voy a seguir jugando Y si no lo juego No lo voy a seguir Cuando hacíamos Rusguards Había gente El canal iba bien Había mucha gente Incluso más directos Que Clash Royale Pero yo dije Aunque tuviéramos mucha gente Si yo un juego Me aburre Ya teníamos que tener Millones de personas Viéndolo Porque Va a ser muy costoso Yo cuando subo cosas Es porque me gusta Lo que hago de Clash Royale Es porque me encanta Me apasiona Pero Esto Yo dije Dejaré de jugar Cuando no me guste Jugué una semana Dos, tres, cuatro semanas La tercera o cuarta semana Ya directamente Dije Este juego no va No va Y cuando hicieron el cambio Cuando hicieron el cambio de ataque Directamente creo que juegué dos días Y ya dejé de jugar automáticamente Cuando hicieron ese Ese cambio Porque digo Este no va a ningún lado Y luego cuando veías Por ejemplo Que youtubers Como los que fueron Los que fueron allí A la presentación Álvaro Wizzak Malcari de Gabanus Bueno tampoco subía ningún vídeo Fijaos que ninguno Porque no había tampoco atracción O no lo veían Y al final Pues chape del juego Bueno Me parece genial Por parte de Supercell Que sea muy exigente Con sus juegos Que si el juego ve Que hay una pequeña Pero que no es para ser Un juego top Directamente lo Oye Vale la pena recular Se ha hecho una inversión Se ha perdido Reculamos Y vamos a intentar trabajar Para que el próximo juego La reviente A tope Y me encanta la La estrategia de la Bueno y la decisión De la Sueto de la De la compañía Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo No me quiero enrollar mucho más Recuperar todas las gemas Creo que está súper explicado Si alguno tenéis alguna duda Comentármelo Pero vamos He puesto pantallazos Literalmente de lo que yo he dicho Y donde tenéis que tocar Entonces no creo que haya dudas Y por cierto Antes de marcharme Antes de marcharme Que no se me olvide Quiero 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 poneros Para que veáis realmente Para que veáis realmente Que Que tenemos Uy dejadme un segundito Dejadme un segundito Porque justo tengo Mi cuenta Que no la he cambiado aquí Mi cuenta Secundaria Dejadme un segundito Que haga un pequeño Un pequeño change Dejadme Dejadme que haga un pequeño change Vale Os pongo esto por aquí Os quiero Os quiero Os quiero mostrar Os quiero mostrar Literalmente Ay no lo puedo No puedo mostrarlo ahora Si no Ay se me va la cuenta Pero bueno Os lo voy a mostrar desde aquí Para que lo veáis A menos en la camarita Vale Que tengo mi cuenta aquí Vale Aunque no lo ponga Porque tengo mi cuenta Tengo mi cuenta Que hago los partidos Pero bueno Los enseño directamente Desde aquí Desde el móvil Y así lo veis también Que veáis para que Yo creo que se ve la pantalla ¿No? Pero para que veáis que Es totalmente real Ninguna foto Ahí está Se ven las Gemas que me han transferido Creo que se ven bien En la pantalla Ahí está Las gemas No sé si la pantalla Si está cogiendo bien En la pantalla Pero bueno Se ve Creo que más uno Se ve Y las gemas Que tenemos 26.412 gemas Pues ahí está chicos Espero que os devuelva la gema Nosotros nos vemos Por Clash Royale Una pena lo de Rush Wars Pero bueno Estaremos ansiosos De que Supercell Nos vuelva a sacar Un nuevo juego Y que al menos El próximo juego Que se haga Totalmente novedoso Nos vemos Espero que os haya gustado El vídeo Que haya sido de ayuda Para todos vosotros Y nosotros vemos En Clash Royale La muerte Con todo lo que se viene Que va a ser Mega interesante Si te gusta Clash Royale No olvides Suscribirte Activar la campanita Porque se viene Una competición Absolutamente Espectacular Con muchos premios Sorteos y demás Checa la descripción Unete a la comunidad De Discord Porque ahí se vienen Un montón de cosas Nos vemos en el próximo vídeo Gracias Y hasta la próxima Chao